Y la gente me van a decir así Marco malísimo Pero malo, malo cantidad Marco malísimo Reguello, vengo son canto chis Marco malísimo Oye, yo vengo echando cartel Marco malísimo Y si te gusta bien, y si no también Marco malísimo Y si te gusta bien, y si no también A ver si quise en Finlandia Y si te gusta bien, y si no también Marco malísimo Marco malísimo Marco malísimo Papita, ahora cante de usted Marco malísimo Para mamar a la reina, salé Marco malísimo No olvídate que ya yo te olvidé Marco malísimo Pero májate esa lube Marco malísimo Marco malísimo Pero májate esa lube Marco malísimo Marco malísimo Marco malísimo Marco malísimo Marco malísimo Ay, viene, viene, no Marco malísimo Pero te tengo la masa de la cabeza Marco malísimo Así que apunta que con la balesta Marco malísimo Te tengo la masa de la cabeza Marco malísimo Así que apunta que con la balesta Así que así Marco malísimo No olvídate que apunta que con la balesta Bás por cantarte que con la balesta Tu cercana Pas por cantar Quedete, ñame, viene, no No olvídate que apunta que con la balesta Por corte, hay, venda, no Sí, no olvídate que apunta que con la balesta ¡Banco malísimo! ¡Banco malísimo!